Ciudad de México. Guionaldo Gutiérrez Solano, joven severamente herido de Ayotzinapa el día de los trágicos hechos de 2014, fue trasladado esta semana en helicóptero a un hospital del municipio de Ayutla de los Libres, en la costa chica de Guerrero, donde continuará bajo supervisión médica. El estudiante de la normal Raúl Isidro Burgos recibió un balazo en la cabeza el 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Desde entonces, permanecía en un hospital de la capital del país, en estado vegetativo. Cansado de ir y venir a la Ciudad de México, la familia decidió llevárselo a su tierra, a un hospital construido en la colonia Barrio Nuevo donde recibirá atención. El traslado se realizó en helicóptero, y en la clínica del pueblo la Secretaría de Salud realizó adaptaciones especiales para poder darle los cuidados correspondientes. Enfrentamiento durante los hechos que se registraron en la ciudad de Iguala el 26 y el 27 de septiembre de 2014, entre policías municipales de Iguala, sicarios de Guerreros Unidos y normalistas, Aldo recibió un disparo en la cabeza. El joven de 19 años recibió un impacto de bala calibre 223 que entró en la cabeza y salió del lado contrario, dejándole en estado de coma. La familia de Aldo tiene esperanza de que se recupere, y se niega a que lo desconecten de los aparatos que lo mantienen con vida.